El presidente tuvo una reunión importante en Iztapas y Guatanejo, allá en Guerrero. Platícanos. Así es, Paco. Fíjate que en esta reunión que se presentó con los senadores panistas, obviamente la situación fue presentar lo que es la reforma energética y también lo que son las cuestiones añadidas a lo que es la reforma jurídica en México. En estos sentidos, bueno, el presidente Felipe Calderón aseguró que se tiene que seguir trabajando para transformar a nuestro país, pero ¿qué les parece si vemos la información completa? Luego de que concluyeron los foros sobre la reforma energética en el Senado de la República, el presidente Felipe Calderón pidió a sus correligionarios en la Cámara Alta mantener la unidad interna para impulsar la reforma energética que el país requiere. Al acudir como invitado a la reunión plenaria de los senadores panistas en Iztapas y Guatanejo, el mandatario dijo que las transformaciones a Pemex son a largo plazo y por lo tanto convocó a todos los actores políticos a construir la mejor reforma. Bienvenido al diálogo y las ideas que enriquezcan esta iniciativa. Bienvenidas todas las propuestas. Busquemos la mejor reforma para Pemex. Si algo ha quedado claro del debate organizado por el Senado de la República es que es inevitable y necesaria una reforma a petróleos mexicanos. Se enfatizó que la propuesta de reforma energética busca fortalecer a Pemex para que la paraestatal ya no pierda su producción como ha sucedido en los últimos meses. En este sentido, dijo que la iniciativa busca transparencia y que los ciudadanos tengan la certeza de que Pemex seguirá siendo del Estado mexicano. La propuesta de reforma de Pemex es una propuesta para que Pemex rinda cuentas a los ciudadanos y que los ciudadanos podamos actuar como verdaderos dueños, que es a final de cuentas lo que somos de esta empresa nacional. Asimismo, les pidió a sus correligionarios que mantengan la organización, estrategia y la unidad para sacar adelante más reformas que el país requiere. Solicitó que se realice un trabajo legislativo para complementar la ruta de reformas que se han trazado en la presente administración. La tarea fundamental de este gobierno, así la entiendo, es la de transformar al país en estos seis años y por eso estamos emprendiendo reformas. Reformas, muchas de las cuales tendrán sus frutos solo en el largo plazo. Reformas que implican costos políticos o económicos o ambos. Reformas que implican esfuerzos, negociaciones y acuerdos. En este marco, Calderón Hinojosa reconoció la voluntad de diálogo de los senadores panistas para construir acuerdos con otras fuerzas políticas y así contribuir en el desarrollo del país. Para México al Día, desde Ixtapas y Guatanejo, Atlante Muñoz.